Necesito ver qué gordito que piensa que va a bajar de peso con la Pampirap está dispuesto a comprarla Solamente por nostalgia gente, va a ser el mejor objeto decorativo que compren, les recuerdo Dentro de un año la van a querer vender ¿Ok? Es lo mismo que comprar una una bici es lo mismo Igual pará, pará, pará Yo sé que vos lo querés vender, pero yo tengo que ser también sincero con la comarca No, no, no No, no, pensate por gordito No, 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 no va por ahí Yo, de hecho, justamente iba a ser un poquito el abogado del diablo e iba a ponerme al lado de la gente avisándole una cosita avisándole una cosita, la usó main ¿La usó main? Puede venir con bugs Quizá lo conecta Quizá lo conecta Lo conectas en la PC explota la PC No nos hacemos responsables